El gobernador de la provincia, Juan Manzur, supervisó diferentes obras que se realizan en la comuna del Bracho y el Cevilar. Desde que llegamos hoy aquí al Cevilar, al Bracho, vemos obras, primero la comuna, un edificio realmente importante para prestar servicio a toda la comunidad, con áreas de salud, áreas de educación, de administración, y también el contacto con algunas dependencias nacionales para agilizar trámites. Y esto tiene que ver con una política llevada a cabo por el ministro del Interior, el contador Miguel Acevedo, acercar los servicios al interior de la provincia. Veíamos el avance, más de dos kilómetros y medio de iluminación, y acá también este playón deportivo está con un avance de obra de más de un 85%. Felicitarlo, Franco, porque el recorrido que hicimos con el gobernador hoy, de las obras que estamos realizando, es una muestra. Hay seis plazas que Franco hizo, la iluminación que ya se está terminando, este playón deportivo que es un espacio integrador donde se va a desarrollar también mucho la cultura, hay profesores de danza, además de todo el deporte que se practica y que hace mucho bien a la comunidad.